A ver muchachos, ¿quieren más empanadas? Tiene derecho a coger una. No se vaya a quemar que es tan caliente. Para que terminen la salsita, la salsa. ¿Tiene derecho? Ok, por acá muchachos, ustedes tienen ganas de más. Eso, eso. Ahora ya quedan todos contentos. Y panzones, oh my goodness. Uy, eso es, oiga, está bien caliente. Por favor, no se vaya a quemar. Déjela enfriar un poquito, ¿ok? Miren, los muchachos están hasta quemando. De lo ricas que están las empanadas, ¿ah? Miren. Dejémosle esas otras empanadas aquí. Y ahora, después de eso, cada empanada vale cinco dólares. Oiga, son cinco por siete, son treinta y cinco, ¿no? Siete por cinco, treinta y cinco, ¿no? Yo no comí. ¿Usted no comió? Sí. Ay, no. Y el café, tres dólares. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. Pasen una tarde maravillosa. Bueno. Bye, bye.